¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, nos haremos con un cofre, ¿vale? Con el cofre en nuestro poder iremos al siguiente resto, ¿no? Que es ni más ni menos que menos 47, menos 83. Ahí clicaremos en este bote de aquí que estáis viendo. Entonces vendrá Art y Robals, ¿no? Básicamente a darnos un poquito la charla. Nosotros al final acabaremos dándole una torta en toda la jeta. Y bueno, con esto conseguimos el último de los restos, ¿no? Así que con todo esto volvemos con Scorpine. Le entregamos lo que sería todo el material. Él también nos entrega todo lo que sería el material de combate y esas cositas. Y volvemos con Thrones en menos 77 como menos 42. Le explicamos que hemos conseguido todo. Y mientras tanto ella nos da buenas noticias. Así que ha conseguido reclutar ya bastantes soldaditos. Así que con esto acabamos la misión y vamos a por la siguiente. Y empecemos con la misión. Como veis estamos en menos 48 como menos 78. Bajamos las escaleras del barco y nos encontraremos un pequeño libro. El libro es un diario de exploración submarina. Faltan algunas hojas. Pero hay un texto que dice. Buscad información acerca del autor. Empezamos la misión cuando cliquemos ahí. Y hablamos con Liliana. Le preguntamos acerca del autor. Dice que el autor se mató y que no puede contactar con su mente. Así que si queremos más información deberemos hacernos nosotros mismos con ella. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos vamos a buscarla. Vamos a menos 46 como a menos 81. Ahí encontraremos una cajita con una página. Cuando vamos a tocarla resulta que se desvanece entre nuestros dedos. Y aparece un espíritu torturado. El espíritu cuenta básicamente la historia de su tripulación. Básicamente subieron algunos pasajeros a bordo pagando camas. Sin que le molestaran en la condición. Y al parecer estos pasajeros transportaban ni más ni menos que el mal, ¿vale? Entre ellos. Entonces, bueno. Hubo una tormenta. Naufragó lo que es el barco. Y a partir de ahí pues tenemos que buscar más información acerca de lo que ha dicho el fantasma. Preguntamos acerca de los rumores, ¿vale? Acerca del espíritu torturado y todo esto. Y nos dicen que han escuchado hablar de desapariciones y cosas así. Pero que no nos molestemos porque hay muchas teorías acerca de esto. Luego vamos a menos 49 como menos 80 y hablamos con no hay de qué. Ella pues nos dice más de lo mismo. Básicamente que no hagamos mucho caso a lo que son las desapariciones y esas cosas. Y para cagar vamos a hablar con Waymov en menos 48 como en menos 78. Nos menciona directamente las desapariciones y ya empieza a rondarnos algo por la cabeza. Así que subimos al barco, preguntamos al marinero frigosteño y nos dice que sí, han rescatado a bastantes streamers. Los cuales están medio oídos, ¿no? Medio para allá. Están en la bodega y podemos hablar con ellos si queremos. Así que hablamos con los streamers. Básicamente hablaremos con la streamer pasmada. Nos cuenta que ha visto pesadillas y cosas estas. Pero no entran, sí. Por lo tanto salimos de aquí. Hablamos con Liliana y nos dice que si queremos que hablen pues quizás necesitaríamos un benzo pastel. Básicamente es un pastel que le puede hacer entrar en sí temporalmente, ¿no? Este nos lo puede dar el médico de frigos. Así que nos vamos a menos 80, menos 45 para hablar con Albert Press. Albert Press nos dice que para el benzo pastel necesita algunos ingredientes que le faltan. Es madera de roble y algunas belladonas. Necesitamos 45 belladonas y 70 maderas de roble. Así que nos vamos a buscarlas. Volvemos. Le entregamos a Albert Press lo que sería todo lo que nos ha pedido. Básicamente las maderas y las belladonas. Y con esto nos hará lo que es el benzo pastel. Hay que decir que este benzo pastel no podemos entregárselo tal cual. Debemos darle por dosis si no podemos cargárnoslo. Así que no le deis todo o os cargaréis a la streamer por detilla. Y bueno, volvemos al barco. Le damos el benzo pastel y cuando empezamos a hablar le hacemos preguntas, ¿vale? Y dice que básicamente lo que Raid le envió a la misión tiene un mapa en la mano, ¿vale? Nos damos cuenta y se lo quitamos. Y bueno, vamos a hablar con Raid acerca de la misión. Dice Raid que básicamente él investiga cosas, manda gente a investigar. Y a partir de ahí, pues bueno, una de las tropas que envió fueron los streamers. Entonces miramos lo que es el mapa y en el mapa hay un pequeño vórtice en un lugar en concreto, ¿no? Así que, visto esto, vamos a ver qué es lo que han investigado los streamers y en qué lugar, pues, se volvieron majaretas, ¿no? El lugar es menos 45, menos 80. Hay una puerta que es bastante similar a la puerta de los Indecibles. Y ahí encontraremos un monolito, ¿vale? Un monolito desquebrajado. Podemos acercarnos a él, empezamos a hablar con el monolito y empezaremos un combate un tanto peculiar, ¿vale? O sea, tenéis el combate subido al canal, así que no hay ningún problema, veréis cómo es que se pasa. Y al parecer este monolito es lo que se perdió en el naufragio de este barco, ¿vale? Lo que transportaban, el mal, ¿vale? Digamos, así es como le llama el espíritu torturado. Entonces, acabaremos lo que es el combate con el monolito, desaparecerá. Y veremos que hay una pequeña entrada, ¿no? Accederemos por esa entrada y nos encontraremos que nos lleva al interior de la torre de Bezel, ¿vale? Entonces salimos por la otra puerta, básicamente es un pequeño atajo. Y visto esto, ya hemos investigado qué es lo que ocurrió, básicamente. Así que volvemos a hablar con Zirraid. Le explicamos a Ray, básicamente, lo que hemos encontrado. Dice que se parece un poquito a lo que hay en la zona del Rilululu. Y dice que, bueno, si queremos saber más, deberíamos buscar a alguien que tenga, pues, más conocimientos. Esa persona es Liliana. Hablamos con Liliana y, básicamente, lo que nos cuenta es que lo más probable es que Bezel tenga actualmente este artefacto en su poder. Así que la próxima vez que nos acerquemos a Bezel, no encontraremos únicamente medio muerto, sino que también encontraremos el monolito. Así que con esto acabamos la misión y vamos a por la siguiente. Y comencemos con la siguiente de las misiones. Como veis, estamos en menos 45, como a menos 80. Hablamos con Talmon y lo que nos dice es que se han llevado a su amada. Quiere que la rescatemos y, bueno, vamos a hacer todo lo posible por intentarlo, ¿no? Dice que se han ido hacia el norte, por lo tanto, nos dirigimos a menos 46, como a menos 82. Y ahí encontraremos a Pink y su banda. Básicamente dice que Clarissa se está ya convirtiendo en un nuevo ser, ¿no? Va a convertirse en un medio muerto. Está ya transmutada, ¿no? Y, bueno, vamos a intentar liberar a Clarissa por la fuerza, ¿no? Así que empezaremos un pequeño combate contra la banda de Pink, básicamente. Y, bueno, debemos derrotarlo. No es un combate muy complicado, hay que decirlo. Si no, es más que todo un combate contra personajes normales, ¿vale? Steamers, Pekka's y cosas así. Y, bueno, una vez los hayamos derrotado, nos haremos con Clarissa, ¿vale? En forma de medio muerto. Por lo tanto, volvemos con Talmon. Le explicamos la situación de Clarissa. Y Talmon dice que quiere salvarla. Que sabe de un alquimista que podría ayudarle. Así que deberemos ir a ver al alquimista y preguntarle si Clarissa tiene cura. ¿Quién es el alquimista? Pues, básicamente, es Raid. Así que nos dijimos, a menos 47 como a menos 80, le explicamos el problema que tiene Clarissa. Y dice que, bueno, hay una forma de posiblemente salvarla, pero no sabe muy bien si funcionará. En principio nos dice que tenemos que ir a buscar algunos ingredientes y que una vez los tengamos, pues, probaremos. Si hay suerte, pues genial. Si no, pues mala suerte. El problema es que no queremos detener lo que es la transmutación, sino que queremos devolverlo al estado anterior. Entonces, eso es más difícil. Pero, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Las indicaciones básicamente dicen que primero tenemos que traerle lo que serían tres maderas de acuacia. Así que eso es lo que hacemos. Le traemos las tres maderitas, se las entregamos y vamos a empezar a buscar el siguiente de los ingredientes, ¿no? El siguiente de los ingredientes que vamos a tener que ir a buscar es una perla de la eternidad. Esta se encontrará debajo de algunas balbas. Podéis ir buscando, ¿no? Hasta que encontréis la perla de la eternidad, ¿no? Básicamente es una redondita de color blanca la cual tendréis en Objetos de Misión. Una vez tengamos esta perla, tenemos que ir a buscar el Necronix. Básicamente vamos a lo que es menos 10, menos 31 en lo alto de la montaña. Cogemos el Necronix de la piedra. Luego nos vamos a menos 5, menos 13. Hablamos con Helmúnster para que nos lo triture, básicamente, ¿no? Y conseguir polvo de Necronix. Y con esto ya únicamente nos queda conseguir el polvo de Oseo Iris. Esta se encuentra en menos 45, menos 80. Accedemos a lo que es la cueva, ¿no? Clicamos encima de ese cráneo y conseguimos la Oseo Iris, que básicamente es una flor, ¿no? Con esto ya en nuestro poder nos vamos a menos 47, menos 80. Le entregamos todos los ingredientes a Ray. Y, bueno, una vez tengamos todo, tenemos que ir a capturar algunas almas en el interior de la piedra de la eternidad. Por lo tanto, vamos a menos 47, menos 81. Capturamos a este fantasma en lo que es la perla. Luego nos vamos a menos 49, menos 82. Ahí encontraremos a Zana. También lo capturamos dentro de lo que es la perla de la eternidad. Así que, para continuar, vamos al siguiente punto, que es ni más ni menos que... Menos 46, menos 83, donde encontraremos este fantasma de Pandora, ¿no? Lo capturamos también en la perla. Y para acabar nos vamos a menos 45, menos 81. Le clavamos ahí una puñalada a este Sram, ¿no? Y, bueno, ahora que está muerto, lo capturamos en una perla. Hay que ver qué solución más chunga, ¿no? Bueno, volvemos con la perla, con todo ya listo. Intentamos resucitar a Clarissa. Más que todo, volverle al cuerpo anterior. Por lo tanto, le entregamos todo a Ray. Luego hablamos con Talmon. Y aparece Clarissa con su cuerpo anterior, pero gritando... Cerebro, yo querer comer cerebro. Por lo tanto, no hemos conseguido recuperar a Clarissa. Empezamos un combate en el cual, obviamente, tenemos que deshacernos un poquito de Clarissa. Porque si no, nos va a matar a todos. Y, bueno, tenéis el combate subido al canal. Así que os lo dejaré también por ahí. Dicho esto, pues, bueno, volvemos a hablar con Ray. Y lo que explica es que no ha funcionado. Básicamente, la fusión de todas las almas con la influencia de la torre y todas estas cositas... Han hecho que no funcionara correctamente. Falta mucho por aprender. Pero, bueno, tenemos que informarle a Talmon de lo que ha sucedido. Así que se lo explicamos. Básicamente dice que es su culpa por no haberla protegido en su momento. Y con esto, acabamos la misión. Así que con esto, vamos a por la siguiente. Y empecemos con la última de las misiones. Como veis, estamos en menos 97 como menos 82. Hablamos con Matías Flotan. Y básicamente nos dice que está herido. Necesita pan de Frosties. Así que se lo traemos para que se lo recupere. Nos cuenta la historia. Dice que están buscando células orgánicas. Y que trabajan para Threat Rites. Así que, bueno, todos sus compañeros han muerto. Y él, pues, se va a ir de aquí. Así de simple. Por lo tanto, vamos a preguntarle acerca del ataque sufrido por los streamers. Y nos dice que, bueno, que él ya se ocupará de solucionar el tema. Que hablará con Gleimoth. Y a partir de ahí, pues, intentarán echar a los clobios. Nosotros no nos fiamos. Así que nos vamos a menos 84 como a menos 60. Le preguntamos a Nina Echarpe acerca de los clobios y todas estas cositas. Y nos cuenta que se los llevó Raid y que ya le dijo que no era muy buena idea. Así que volvemos a hablar con Raid para ver por qué nos ha mentido, ¿no? Él nos dice que, bueno, que simplemente quería salvar a Clarissa. Y que, bueno, que no representan ningún tipo de peligro, ¿no? En principio, Gleimoth ya lo sabe. Por lo tanto, vamos a hablar con Gleimoth. Y él nos dice que no sabe nada de esto. O sea, que los han traído como de incógnito. Que nadie le ha hablado de esto. Y, bueno, volvemos a pedirle explicaciones, ¿no? Así que vamos a preguntarle y confiesa que, bueno, él ha estado intentando resucitar a Clarissa. Y que quiere hacerlo por encima de todo. No quería molestarnos. Pero, bueno, nosotros nos vamos a investigar acerca de qué es lo que sucede de verdad. Encontramos en menos 47 como a menos 82. Un diario el cual va explicando que intentaba robar el corazón líbido. Pero que no era muy buena idea. Así que investigaría con lo que son los medio muertos. Luego vamos a menos 47 como a menos 83. Y encontramos otro trozo de pergamino. El cual dice que ya han contado sus primeros hallazgos. Así que seguimos hacia arriba. Y en menos 47 como a menos 84 encontramos los probios. Nos debemos enfrentar a ellos. Básicamente es un combate clásico contra los probios. Hay algún que otro cambio, ¿no? Pero, bueno, ya os lo dejo en el vídeo dedicado. Porque también hay un vídeo en el canal acerca de esto. Y una vez los hayamos derrotado, pues debemos volver con Raid. Le explicamos que hemos exterminado, básicamente, a lo que serían los probios. Y él nos habla de una forma muy extraña. Como si estuviéramos haciendo algo malo. Básicamente lo está experimentando. Se cree un dios. Pertenece a la corporación de los paratascos. Estos de animatropía que destruimos hace tiempo. Y en principio dice que no conseguiremos detenerle. Con esto finalizamos el logro Cementerio Marino. Espero que os sea de utilidad. Y estar atentos porque próximamente vamos con el segundo logro del Forja Lava. Así que espero que os haya gustado, que os haya divertido. Y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!